Escuchamos a esta hora el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubi, haciendo un balance de la cuarta jornada de toque de queda en la región metropolitana y a nivel país también. Escuchemos. En primer término, lamentar el fallecimiento de tres personas en las últimas 24 horas. Dos de ellas, producto de un atropello en la comuna de San Pedro de la Paz, en la madrugada, donde un vehículo se lanza sobre un grupo de personas que se estaban manifestando, de aproximadamente 20 personas, y donde fallece un niño de 4 años y un hombre de 37. Esto es lamentable en términos del involucramiento de un niño de solo 4 años y de, por supuesto, un adulto en esta circunstancia. Esto está siendo investigado. Existe un número importante de personas que están en los centros de salud, que participaron en este lamentable hecho, en los centros de salud en distintos grados de recuperación. El Ministerio de Salud está informando, en este momento, de la situación de los pacientes en los distintos centros de salud del país. Asimismo, el tercer fallecido corresponde a una persona de la comuna de Maipú, que el día de ayer falleció en la posta central. Las causas, de acuerdo a lo dicho por su familia, responden a una golpiza realizada por carabineros, la cual la persona, don Alexis Núñez Sandoval, va al centro de salud de Pudahuel, regresa a su domicilio y, posteriormente, tiene que ir a la posta central donde fallece el día de ayer. Frente a esto, hay dos situaciones judiciales vigentes. Primero, la denuncia del Instituto Nacional de Derecho Humano sobre este hecho que le costó la vida a don Alexis Núñez Sandoval. Y también la investigación del Ministerio Público, que está abierta como una causa penal, en la cual se quiere profundizar, investigar y, por tanto, concluir, respecto a la causa de los golpes que habrían llevado al fallecimiento de estas personas. También la Fiscalía investiga la omisión del centro de salud de Pudahuel por no haber informado de esta situación el día en que se ingresó a ese centro de salud. En el caso de las personas que recibieron impacto de balas ayer en un centro comercial de la comuna de Puente Alto, ambos se encuentran con heridas graves, internados en centros de salud públicos. En cuanto a los hechos de violencia, al igual que el día de ayer, se nota nuevamente una disminución en el número de hechos de violencia, tanto a nivel nacional como principalmente a nivel de las regiones. Ayer dábamos cuenta de un total de 255 hechos de violencia, graves principalmente saqueos, incendios, etc. Y hoy día, ¿no es cierto?, se informa de que en las últimas 24 horas esta cifra disminuyó a 169 hechos de violencia graves. Quiero destacar acá que ha habido una capacidad más efectiva de las fuerzas policiales y de seguridad, carabineros, PDI y fuerzas armadas, en términos de evitar estos saqueos e incendios que se produjeron masivamente, principalmente el día domingo, y después con menor frecuencia, en menor cantidad, el día de ayer. En cuanto a los detenidos, el mismo comportamiento. Disminución significativa del número de detenidos en actos de violencia, pero sí un aumento de los detenidos por toque de queda. En el primer caso, pasamos el día de ayer de 2.205 detenidos a nivel nacional, al día, en el informe del día de ayer, 2.205 personas detenidas, al informe del día de hoy, a menos de la mitad, que un número de 979. En el caso del toque de queda, el incremento es de 438 a 592. En cuanto a lesionados, el día de ayer se dan cuenta de 95 lesionados pertenecientes a las fuerzas armadas, policías, carabineros e investigaciones, y en el caso de civiles, un número de 102. Todos los datos respecto a los lesionados en el sistema de salud pública y privada lo está informando, tal cual como ya lo dije, el Ministerio de Salud. El estado de situación de estos lesionados, como ya lo mencioné, en el caso de las personas que fueron baleadas en Puente Alto, su estado de salud es grave y hay un detalle específico que va a entregar periódicamente el Ministerio de Salud. En cuanto a las manifestaciones, el día de ayer marca un incremento significativo de marchas a lo largo del país, con un significativo aumento de personas participando. Ayer dimos cuenta de 42 marchas, hoy día, en este informe del día de hoy, son 54 y casi se aumenta el número de personas participando de 130.000 a 220.000. Con la sola excepción de las ciudades de Valparaíso y Concepción, el resto de las marchas fueron pacíficas, donde muy cerca del toque de queda, la gran mayoría de ellas se diluyó y las personas regresaron a sus respectivos domicilios. Masividad y un número alto de manifestaciones a lo largo del país. El otro antecedente importante de destacar tiene que ver con los cortes de la ruta. La ruta 5 Sur, la 5 Norte, ayer informamos un total de 27 cortes y hoy día estoy informando un total de 30. Quiero hacer mención que la rapidez con que las fuerzas militares y fuerzas principalmente policiales actuaron en los cortes de ruta del día de ayer, llevaron a que esto fuera mucho más acotado en el tiempo. Quiero hacer mención específicamente de la reunión que tuvo el señor Ministro del Interior el día de ayer con don Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derecho Humano. En esta reunión, y tal cual como lo dio a conocer posteriormente el Instituto de Derecho Humano, se informó al Ministro que el Instituto habría presentado 5 querellas por los fallecimientos de 5 personas que están asociadas a sucesos en los 4 últimos días que tienen que ver con autoridades, con personas, ¿no es cierto?, pertencientes a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Me refiero al caso de La Serena, de Romario Veloz, ciudadano ecuatoriano, que tiene un disparo en el cuello y que la querella presentada es por homicidio y que hoy día se encuentra en los peritajes para determinar, ¿no es cierto?, si la relación de las armas utilizadas con el soldado que le habría portado. En el caso de Kevin Gómez, en Coquimbo, se encuentra formalizado con prisión preventiva, se dio un tiempo de 120 días de investigación, hay un imputado que es don Isaac Cara Cara. En el caso del fallecimiento de José y Miguel Uribe, Antipan, en Curicó, que teníamos ayer en la mañana antecedentes preliminares, está en este momento formalizándose, se está formalizando el día de hoy esta causa. Y se encuentra, confeso, en el caso de José Miguel Uribe, el soldado Juan Carlos Reyes. En el caso de la aposta, de lo que ya describí, de la aposta de Santiago, del fallecimiento de Alex Núñez, que vivía en la comuna de Maipú, se encuentra la querella presentada por el Instituto de Recho Humano, también, como ya lo informé, la investigación del Ministerio Público, por una agresión golpiza por parte de un funcionario de la institución de carabineros. En el caso de la muerte por atropello de Manuel Rebolledo, en la ciudad de Talcahuano, existe una investigación por cuasi-homicidio asociado a la persona de Leonardo Medina Camaño. Asimismo, estas cinco querellas presentadas por el Instituto de Derecho Humano, también sabemos y se informó al Ministro de que hay una serie de denuncias, no sólo del Instituto de Derecho Humano, por distintas situaciones de apremio ilegítimo. Nosotros queremos insistir que cuando las instituciones funcionan, ya sea en un estado de excepción como el que estamos viviendo en muchas comunidades y regiones del país, o en un estado de normalidad, quiere decir que la fortaleza de esas instituciones nos ayudan a poder tener, en este caso, querellas presentadas por el Instituto de Derecho Humano, y procedimientos investigativos autónomos por parte del Ministerio Público. Esperamos que todas estas cosas se clarifiquen, sean parte de las investigaciones que se están llevando a cabo y podamos tener respuestas de acuerdo a los mecanismos formales que tiene nuestro país. En cuanto a la evolución de los servicios en las distintas ciudades del país, hemos sido testigos que no sólo en la región metropolitana, sino que si comparamos el desarrollo y el desempeño de todos los servicios públicos y privados, tanto en la región metropolitana como en el país, el día de ayer fue un paso adelante en cuanto a su normalidad. Solamente para nombrar algunos ejemplos. El día de ayer teníamos una línea de metro funcionando, la línea 1, hoy día tenemos tres, aunque no funcionando en su totalidad, en la región metropolitana, pero sí avanzando en una progresividad positiva para efectos del transporte público. El día lunes informamos que en el país habían 476 supermercados de las distintas cadenas en normal funcionamiento, aunque con horarios acotados. El día martes esto subió a 838, de los cuales 167 son en la región metropolitana. Igual cosa pasa con los cajeros automáticos y las bencineras a lo largo del país. Hemos podido dar seguridad para el abastecimiento de las bencineras, para el abastecimiento de los cajeros automáticos, lo que permite que se vaya recuperando paulatinamente la normalidad del país. La preocupación de muchos periodistas, la preocupación de muchos ciudadanos, era que si los centros de distribución de abastecimiento de alimentos iba a funcionar, después de un trabajo de coordinación entre las empresas que tienen los centros de distribución de alimentos y las fuerzas armadas y de carabineros, hemos podido garantizar este normal funcionamiento, por lo cual no debiera haber un desastecimiento en los supermercados que cada día abren un mayor número de ellos. También destacar que en cuanto a los servicios básicos, luz, agua, gas, estos no han sido afectados durante los cinco días que hemos tenido esta situación de emergencia, dado que se ha realizado una efectiva protección de los centros neurálgicos a fin de garantizar el abastecimiento de agua, luz y gas. Finalmente, hacer una mención. El día de hoy, una serie de organizaciones sindicales han llamado a un paro, en algunos casos por 24 horas y otros por 48 horas. Llamamos a la ANEF, a la CUT, a los trabajadores del cobre y a las organizaciones sindicales portuarias, que se sumen al diálogo que ha invitado el presidente de la República hace dos días atrás, que ha tenido una positiva acogida con los partidos políticos de gobierno y oposición y los distintos poderes del Estado. El día de ayer se ha hecho una propuesta, el presidente ha hecho una propuesta sólida respecto a cómo avanzar en los temas de fondo, estructurales, y creemos que el diálogo es la mejor forma para contribuir a la búsqueda y a encontrar la paz social que tantos chilenos quieren. Nosotros como gobierno tenemos que garantizar los servicios básicos públicos, por lo cual, al igual que otras veces que la ANEF ha llamado a un paro nacional, hemos tomado las medidas para que los sistemas de salud básicos, la cobertura esencial, el sistema, por ejemplo, básico de respuesta a registro civil, instituto médico legal, entre tantos otros servicios, puedan tener una cobertura el día de hoy, a fin de que la población también pueda recurrir y resolver sus necesidades. Muchas gracias. Subsecretario, muy buenos días. Dos cosas, preguntarle. En el caso de Alex o Alexis Núñez, ¿por qué el gobierno no lo incluye en la lista de personas fallecidas? El día de ayer usted habla de una omisión del Centro de Salud de Pudahual. No sé si obedece a eso o no. Eso por un lado se puede clarificarlo. Y lo segundo, ¿el gobierno reconoce, después de la conversación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se están o pueden estar violándose los derechos humanos de chilenos? A ver, el día de ayer la información estaba, en su momento, pocas horas antes del informe que yo di, estaba en manos del sistema de salud público. Él falleció en la posta. Por lo cual, el reporte nos llega a nosotros con un cierto desfase, porque cuando es directamente en un lugar de los hechos, la información llega de carabinero a la PDI, según sea la persona que hace, que encuentra, ¿no es cierto?, a la persona fallecida en el lugar de los hechos. El desfase fue de un par de horas, y es por eso que el Ministerio de Salud va a entregar, ¿no es cierto?, y de hecho el señor Ministro de Salud está informando hace un rato atrás de la situación acontecida en los centros de salud del país. En el caso de su segunda pregunta, Instituto de Derecho Humano, corresponde en un Estado de Derecho, de acuerdo a nuestra legislación, que el Instituto de Derecho Humano mire, analice, visualice, denuncie y se querelle cuando evalúe que no se están cumpliendo o no se están dando los estándares establecidos en todas las normativas nacionales e internacionales que tienen que ver con esta materia. Y en ese sentido, la reunión... Bueno, ahí ajustamos las declaraciones entonces del subsecretario del Interior, Rodrigo Uguilla, que además sigue dando cuenta de las últimas situaciones que se han vivido a nivel nacional. Para cerrar, destacar, por supuesto, las cinco querellas que ha presentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos por la muerte de cinco personas por agentes del Estado. Información que además se está manejando en coordinación con el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, se ha hecho cargo el subsecretario de las distintas denuncias por apremios ilegítimos que se están investigando con el objetivo de no vulnerar los derechos humanos garantizados por la Constitución. Además, confirma el fallecimiento de tres personas durante las últimas horas, dos productos de este atropello criminal ahí en San Pedro de la Paz. También algo que está haciendo en proceso. Vamos a seguir, por supuesto, pendiente de las reacciones de la autoridad durante estas próximas horas.